Este es el chico de la panza, la carrera de la primera banda. ¡Ay, qué horror! ¡Eeeeh! ¿Quién había ganado? ¡Yo! ¡Ja, ja, ja! ¡La pata! ¡No, no, no, no! ¡No, ya! ¡Clarante el escritorio! ¡Deja de paro! ¡Ya! ¡Está bien a la boca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Date por ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Iban a seguir tirando todo el día, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yes, ja! ¡Da! ¡Dero! ¡Aγα MUCH! ¡No me han estado disparando! Como siempre